Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Touch of my body, feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Love of the bed, every time daddy comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Ninguna de la disco te alcanza No, 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 eh Mami, todas las penas quiero curarte Un shot de tequila con un baile Un beso en lo oscuro, quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto No, 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 eh No, 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 eh No, 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 eh Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides, pero si lo pides No, 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 eh No, 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 no , no, 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 Word